El patrimonio natural de la comunidad como recurso y fuente de oportunidades para fijar población en el medio rural y potenciar el turismo. Esta es la máxima que ha defendido el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante su visita a la Casa del Parque de San Zadornil, ubicado en el Parque Natural de Montesobarenses, San Zadornil. Herrera ha destacado la apuesta estratégica por la gestión y conservación de los espacios naturales de la provincia de Burgos. Además de este parque natural, se ha referido también a las lagunas glaciares de Neila y a las hoces del Alto Ebro y Rudrón, y a los monumentos naturales Monte Santiago y Ojo Guareña. Forma parte de una estrategia que hemos logrado mantener incluso en momentos de dificultad económica. Solamente en la provincia de Burgos y en estos cinco espacios, la comunidad, la Junta de Castilla y León, ha invertido en los últimos 15 años aproximadamente 30 millones de euros en la realización de este conjunto de equipamientos. Esta casa que hoy visitamos ha supuesto una inversión de un poquito más de 2 millones de euros. Y por esa línea van a continuar nuestras actuaciones, porque lo que queremos es completar esa red. Juan Vicente Herrera ha anunciado que en esta legislatura se aprobara el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la Declaración del Parque Natural de Sabinares de la Arlanza. Yo quiero hoy aquí anunciar que si todo va bien y está encaminado, antes de que finalice la actual legislatura autonómica, ese Plan de Ordenación de Recursos Naturales de ese nuevo espacio natural en la provincia de Burgos, estará aprobado, con lo que en la próxima legislatura estamos convencidos que uno de los primeros proyectos de ley que el Gobierno podrá mandar a las Cortes será el que conlleve la declaración de ese nuevo espacio natural, que será el sexto en la provincia de Burgos. Castilla y León es una de las regiones europeas más ricas en biodiversidad y es la segunda comunidad, tras Andalucía, con más superficie en Red Natura 2000, con unos 2 millones y medio de hectáreas. Gracias por ver el video.